Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a Mercadona. Vamos a ver cosas interesantes y novedades. Mirad que setas al plato tan sanos y se hacen enseguida en el microondas, por 2,88. Y la primera novedad que encuentro son estos helados de hielo por un euro. Van 15 unidades y tienes de todos los sabores, Coca-Cola, fresa, limón... Son muy refrescantes. También encontramos novedades de formato. La siguiente novedad que veo es esta sal del Himalaya rosa, con un precio de 1,70€. Siguiendo por los formatos nuevos, vemos que han sacado salmorejo y gazpacho. Lo encontraréis en dos tamaños. Y ahora encima están de oferta. El tamaño grande, por 2,25. Tiene el tamaño de 1 litro. Pero si lo que queréis es tener un tamaño individual, tenéis este por 0,85 en el que van 330 mililitros. Y el salmorejo lo encontraréis por 0,95. En el envase dice que no está pasteurizado y que está elaborado con aceite de oliva virgen extra. Esta panna cotta ya lleva bastante tiempo, pero quería enseñárosla ya que os la recomiendo porque está buenísima. Es de café con leche y vale 1,50€ y esta es de caramelo y vale 1,15€. Si lo que buscas es no comer carne, tienes estas hamburguesas vegetales que están también deliciosas. En cada paquete van dos y su precio es de 2,40€. Otra de las novedades es este tabuleo oriental. Su precio es de 1,43€ y van 450 gramos. También han cambiado los envases de la zona del fiambre. Como es por ejemplo este chorizo ibérico o el salchichón ibérico. Ambos con un precio de 1,95€. Y vamos con otra novedad. Como es por ejemplo estas mini tortillas de trigo. Su precio es de 1,50€ y van 12 mini tortillas. En las cuales hay dos packs en las que van 6 unidades en cada uno. Y nos dicen que son ideales para tacos. Otra novedad son estas papas de queso por 1,15€. Y van 150 gramos. Para los deportistas como novedad han sacado estos sobres isotónicos de limón. Son ideales para tomártelos mientras haces deporte. Y de cantidad van 10 sobres. Otra cosa que os quería enseñar era este perfumador para la ropa. Dura 36 lavados y vale 1,90€. Pasamos a neceseres de novedad y nos encontramos con este tan chulo. Esta vez lo han traído de Juego de Tronos. También tenéis este tan divertido de Catrinas. Y también han sacado estos neceseres de goma con colores muy veraniegos. Mirad este con un tono azul tan bonito y una luna. También tenemos el modelo azul pero en color rosa fluor. Y esta vez lleva una estrella. Si lo que queréis son neceseres todavía más veraniegos tenéis este por ejemplo de la piña. Y ahora os voy a enseñar esta mini compra. Lo primero que compré son estos mini helados en los que van 12 unidades. Con un precio de 2,25€. Lleva 4 sabores diferentes. Almendrado, chocolate negro, chocolate blanco y chocolate con leche. Y voy a enseñaros como viene presentado. Como veis vienen muy bien identificados. Ya que en cada uno se puede ver el dibujo del sabor que es. Continuando con la compra os enseño estos panes. Que me han costado 1€ y van 11 unidades. Os lo recomiendo un montón ya que son muy blanditos y están buenísimos. También he comprado estas manzanas amarillas que están buenísimas. Valen 1,75€ y son súper dulces. Están a 1,29€ el kilo. Lo siguiente que saco en la compra son esta bandeja de tomates. Valen 1,55€ el kilo. Y en este caso a mi me ha costado 1,46€. Y estos son tomates tipo pera. Bien compré estos plátanos por 1,99€ el kilo. Y estos de aquí me costaron 1,34€. Como novedad he comprado estas papas de queso que han sacado nuevas. Como os he dicho antes su precio es de 1,15€. Vamos a abrirlas para que veáis bien como son. En este caso son de corte ondulado. Y he de decir que de sabor saben muchísimo a queso y están deliciosas. También he comprado esta panacota de caramelo en el que van 4 unidades. Y su precio era de 1,15€. Estad muy atentos porque muy pronto os voy a enseñar una colección nueva que va a llegar de perfumería. No os lo podéis perder. Y muchas novedades más. Suscríbete y nos vemos.